Y yo también, le llamo Perú Un saludo especial para los amigos de Duna Televisión, esta hermosa fecha importante, hoy día 1 de mayo, nos sentimos tan contentos, tan felices de estar en este local 3 años aquí en Rincón de Catacaos, brindando ese gran aniversario, como siempre, su amigo Pepe Maicon, al lado también de mi esposa que siempre me acompaña, y mi engreído, el doctor Dere, y todos los muchachos de la orquesta, el marco musical que cada domingo, a partir de la 1 en punto de la tarde, feriados, también está presente, por supuesto, nuestro marco musical, Los Dinosaurios. Me siento muy contento también invitar a todo nuestro público, a la gente que quizás un día dijo, Pepe Maicon ya no está, la gente está ahora en otro lugar, no. Bueno, estamos ubicados en la Avenida Brasil A6, Nuevo Chimote de Los Álamos, al costado del restaurante El Huerto. Me siento muy contento, amigos, que vengan a saborear los platos típicos. Quiero agradecer también a mis flamantes cocineras que tengo directamente del norte. Tengo una chica también que ha venido de Pucalpa, pero que también está poco a poco adaptándose a lo que es la cocina norteña. Para mí es una gran alegría saludar a todos ustedes, amigos, y que sigan siempre adelante en este día, que sigan siempre trabajando con mucho amor, con mucho esfuerzo para sacar adelante nuestro querido Perú. Aquí está mi marco musical, Los Dinosaurios. El que canta es mi hijo, Pepe Maicon Junior, director Rally Benítez, Miguel Ángel Fernández y Tobio Lengo. El que canta es mi hijo, Pepe Maicon Junior, director Rally Benítez, Miguel Ángel Fernández y Tobio Lengo. Acaso más blandas, cosas con dolencias, que tú me regalas, yo lo soy. Y no me compadezcan. Bueno, pues eso es la música nuestra, la música extraordinaria, la música que se vive aquí en el rincón de Catacá, Juan Pepe Maicon. Y todas las muy buenas amistades, señoras y señores. Muchas gracias a Dunas, espectáculo, por ese gran cariño que tienen también a mi restaurante, que tienen también a toda mi familia y a todos los comensales que siempre están aquí presentes, tomando su rico clarito norteño, comiendo también su rico, como te digo, seco chabelo, el pasar por agua caliente, cecina al estilo Catacá Fibra. Muchas gracias a ustedes por ese amor, por ese cariño y también a nuestros amigos televidentes, les decimos que siempre vengan al rincón de Catacá. Gracias amigos de Nuevo Chimbote, Chimbote y donde llegan nuestras señales de la televisión, les decimos gracias Perú y gracias amigos de todo corazón. Pepe Maicon Limán del rincón de Catacá. Una gratitud inmensa por ese gesto maravilloso del público que viene a visitarnos, la gente foránea, las distinguidas y muy buenas familias, un abrazo cordial, que pasen un primero de mayo, no tan solo primero, que venga el Día de la Madre, que venga la fiesta de San Pedrito, que venga todo lo que venga, que sea una felicidad tremenda. Gracias Dunas Televisión, rincón de Catacá para ustedes, lo máximo, esta es la pella estable, los dinosaurios, para ustedes, que bien. El cantante que siempre lo pasa por una televisión, el desaparecido. Sambo Cabero Metro, pero saque usted su barriguita, todo igualito, igualito. Y se llama Perú, rompe el patria, el aire del templo, la era terrible, la voz de los niños. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con una sangre en el alma, rindo los colores, de mi pabellón. Vamos a verles, de mi pabellón.